Yo no quiero frenar Mamá no quiere que enferme Estoy en la capital del trato que nadie duerme Rápido Dudo que pueda alcanzarme, voy muy rápido Compro, vendo, cato, sumo, vivo rápido Las penas, los dolores se van rápido, rápido, yeah Rápido Dudo que pueda alcanzarme, voy muy rápido Compro, vendo, cato, sumo, vivo rápido Las penas, los dolores se van rápido, mami, se van rápido Rápido Me olvidé de tu amor, mami, muy rápido Fumo flores pa' los hachaques de pánico Ya no creo en toda esa mierda de plástico A mí no, a mí no Básico Le molesta que yo rompa con los clásicos Que siempre sea tan rápido y tan ácido Tengo el vacilón, tengo el vacilón, tengo el vacilón No sé problemático Fumo medicina, mami, soy llamático Fue forroso del tamaño del peine del galásico Modo satánico, modo satánico, yeah Yo no quiero frenar Yo no quiero frenar Mamá no quiere que enferme Estoy ya en la capital del tramo Y aunque nadie duerme Rápido Dudo que pueda alcanzarme, voy muy rápido Compro, vendo, cato, sumo, vivo rápido Las penas, los dolores se van rápido, rápido, rápido Dudo que pueda alcanzarme, voy muy rápido Compro, vendo, cato, sumo, vivo rápido Las penas, los dolores se van rápido, mami, se van rápido, oh Voy muy rápido, yo, voy muy rápido, oh Vivo rápido, yo, voy muy rápido, oh Vivo rápido, ja